qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron y bienvenidos al episodio 10 de la serie gente bueno y en este caso vamos a hacer algunas misiones secundarias en las cuales nos vamos a enfrentar unos bosses bastante importantes la verdad o sea no quiero deciros mucho pero sí que os animo a echarle un buen vistazo en este episodio y aparte vamos a hacer una cosilla en el fuerte carmesí que teníamos pendiente y nada poco más que deciros gente no quiero spoilear los mucho más el episodio lo que sí os digo es que tengo canal de tweets y lo tenéis abajo la descripción como siempre de costumbre y poco más people tales of iron episodio 10 espero que os guste de un hit con el tremendo martillaco guapísimo tío guarda guárdate las cosas me mola este juego tío es que me mola mucho el puto juego este y el que diga lo contrario miente como peglilla vamos a ver dónde estarán los tablones tío me gustaría dárselos para ver lo que me da rey mosquito la muerte de todos sus descendientes ha enfurecido al rey mosquito este se ha instalado en lo más alto de la torre los exploradores han pedido a rey que investigue investigaremos era más pequeño que la reina pero igual de feroz exageraos a ya sé dónde está está donde block y magú el nombrecito que se ha buscado el bicho voy a guardar aquí ahí va espérate puede ser que la caguemos venga va siéntate y nos vamos y una estatua me falta mírale mírale por allí por el fondo nos anda un spoiler ojo estás a salvo compañero o más que flipas eh se le ve allí detrás al flipado mírale ese es el rey me pero 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 escúchame pero pero vamos a ver terrible a pistol daño que hago con el martillaco este y esto y hasta yo lleno de huevos de de bicho eh yo creo que al pillar el martillaco este me auto chetado bastante eh yo creo que sí vamos a beber recarga esta movida esto es un boss eh cuidado que se viene que se viene a ver qué tan duro es y tan complicado allí está oh y pasa por delante de la cámara ala el rey mosquito eso es tu mejor ataque oh espérate 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 oh tremenda hostia eh buah espérate que me va a matar y eso que no lo estoy haciendo ataques fuertes oh que cabrón le estoy atacando con el miolnir porque creo que le hace más daño que esto no toma 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 me va a matar me va a matar eh oh flechacas flechacas haya muerte no cuidado eh a ver donde va a caer oh que inesperado eh cuidado que hace eso y te pilla dale dale a ver a ver a ver si que voy a poder con el yo creo eh nooo como me ha engañado pues no por hablar por hablar casi me lo cargo tío casi me lo cargo antes buah lo que he durado no no uy ya me estoy me estoy cabreando eh toma pilla esto pilla esto flipao hostia ha venido enfadadísimo voy a comprar una cosa que es lo que me protege este arma exactamente resistencia a las ranas a ver si tengo alguna de resistencia a los bichos a los mosquitos concretamente eh tengo esta que protege un poco a ver aquí no tengo nada ahí en pesadas no tengo esta me voy a poner esta si me la voy a poner definitivamente y de yelmo tengo alguno de resistencia a mosquitos no ah los yelmos no solo las armaduras lo que quizá me debería de poner un yelmo más ligero todavía que te baje mucho el peso uno que te baje el peso un huevo a ver que tampoco te creas que hay mucha diferencia eh así red y snake ahí vamos a ir por qué no venga va así mismo ah me ha dado y me ha matado que hijo de puta eh chaval y ahí se queda clavado en el suelo pero pero sale enseguida a tomar por culo no tío me quedo ahí a las puertas otra vez no tío no esquiva pa'l otro lado hombre oh quien ha muerto eh quien ha muerto a tomar por culo te baja un montón de ataques si es que tengo el Mjolnir si es que a ver a dos manos te sube el ataque ojo eh vale misión secundaria completada bien ala otras diez monedas me siguen quedando seis para para lo que tengo que hacer cuidado eh cuidado a ver recarga esta movida cúrate recárgalo de nuevo y estamos listos guarda por si acaso me voy a poner lo que llevaba de ropa a ver llevaba creo que aquí llevaba esta y en el cuerpo pues no me acuerdo lo que llevaba la verdad eh llevaba cual llevaba tío un azul ¿no? creo que era ligera esta venga va así vale nos podemos ir no espérate espérate recarga las flechacas no quería que ganara el muerquito ya me ha ganado unas cuantas veces ¿pa' qué más? ¿pa' qué más? oh apartaos que tengo el Mjolnir los de puta socorro socorro corre corre espérate tiene que haber más misiones vale sí hay más misiones efectivo y wonder hostia efectivo y wonder chaval hola que hostia ah sí ¿pero qué me estás contando? coño este no me da nada este no me da nada y este me da me recarga los estus bueno me recarga los estusitos ¿dónde estará la madera que ha perdido el otro ruido puta? anda andará la madera aquí es ¿no? sí a ver qué misión hay ahora el retorno de la reina la reina mosquito ha vuelto para comprobar qué tal está su camada no volverá a hacerlo pues si el rey me ha costado pues si el rey me ha costado y hay que ir al mismo sitio o no ah no está allí abajo ojo menos mal que no me he ido sin mirarlo hay que ir abajo de las clovacas de cinco sí sí de cinco estrellacas tío te puede dar algo vale bajo izquierda y luego abajo izquierda vale vale joder te haces daño ahí en la caída esa tío es que no me jodas hola hijo puta hijo puta cinco estrellas pues si el rey era de cuatro pues la reina de cinco y creo que esta tiene hasta logro a ver hay asiento ahí sí no el asiento es la marquita esa vale pues no me voy a sentar aquí me siento allá en el otro lado por aquí abajo ¿no? sí oh ¿qué hace? Reggie se le va la pinza al Reggie al camarada ahí bajamos y a la izquierda venga va vamos vamos quiero ver a la reina mosquito a ver qué mírala si antes lo digo mírala dónde está ojo eh qué ocurre se hace preguntas sin respuesta ah vienen vienen bichos ah espérate que me matan estoy con la concentración mortal ahí ala bebé hijo bebé bebé mira voy a llegar sin estos a la hija puta bueno ahora me lo recargan aquí menos mal un poquito solo eh no te creas que mucho tampoco te ponen a ese combatito porque son unos cabrones lo hacen a posta siéntate aquí anda guay aquí también hay combate toma viene alguien más toma hasta ahí puedo leer y ojo que se viene eh que se viene la puta mierda esta uff oh se me cae uf a dónde va a caer me dio vale, puta vale, vale oh, ¿dónde está? ¿dónde está? oh ay, como me la ha liao me crea que iba a cagar para el otro lado, me pongo debajo de ella y me mata que hija de puta, tío oh uff que inesperado que hija de perrilla, eh dale, dale ay, no me acordaba de eso que siempre te hace ir a 14-15 hija de puta inesperadamente dale, dale dale, dale ala pero que cojones ah, que ha caído de otra forma esta vez muy bien no, no, no perraca que eres una perraca no me va a matar, eh flipa, chaval no y ahora va a disparar menos de hija de puta y ahora va a disparar otra vez que hija de perrilla a ver, a ver ojo ahí, eh la tengo medio, medio no que hace el planchazo tío, es que se me olvida se me olvida que hace la plancha esa me cago en a la que caiga tío, pero estaba muy lejos estaba lejos dale, dale vale, vale déjala que haga la plancha y a tomar por culo, reina ala y logro acabar ala reina mosquito ni mierdas hostias flipas la defensa, eh que hago a una mano, no ala misión secundaria completada ole ole los caracoles bien, eh yo creo que ha estado bien ha costado pero ha estado bien espérate ahora que no me mate nadie, eh por dios déjame llegar por lo menos aquí relleno esto bien rellenamos esto también ¿puedo coger mal? no ya estoy a tope siéntate aquí y vámonos bien no no hijo de puta hijo de puta déjame pasar cabrones casi me mata, eh casi me mata tío espérate que ahora viene aquí la caída que coño que muerte más tonta a ver es que aquí caes y te haces daño sí o sí tío ahí te haces daño por huevos vale tengo que subir eh por aquí esto porque hay que romperlo cada vez que tal tío ahí mierda me he equivocado bueno es que si no no se quedaba a gusto el bicho no he pringado de eso porque me equivoco al darle para arriba es para arriba para guardar el arma yo siempre le doy para abajo porque me equivoco me equivoco me equivoco a ver a ver subimos por aquí y salimos no pero yo quiero salir por el pozo así que me voy a meter para acá un segundo y voy a salir por el pozo que quiero comprobar si hay alguna misión más antes de nada no lo creo no creo que la haya la verdad hola hola que tal buenas tardes no creo que la haya porque ya tengo monedas suficientes para la misión principal o sea que vamos para allí vamos para allí a ver subimos vale bien por aquí voy a comprobar eso y de paso pues recargamos los estos y todas esas vainas a ver no no hay más no hay más misionacas por aquí no había para recargar esto ah está arriba voy a subir voy a recargar esto eh que coño what coño pues no sé a razón de que eso ahí pero si no llego a subir aquí no pillo esas cosas venga va menos mal que me he dado cuenta si no aquí ya no hay nada más que me interese con lo cual vale yo me sigo preguntando dónde estarán los tablones que te pide este señor me sigo preguntando eso voy a ir un momento al al fuerte carmesí voy a voy a ver qué pasa cuando arregle el salón del trono voy a ver si me dan acceso a más zonas del castillo o algo porque es que otra cosa joder a veces pego unas cargas tenemos que ir al salón del trono what ah que le puedo dar un ingrediente el problema es que me sigue faltando mira el hermano siempre aparece por ahí el hermano coño espérate que creo que tengo una blueprint se la voy a dar a este se la voy a dar al flipado este a ver ¿tienes papelitos azules? si tengo tengo seis nada menos hostia una alabarda una katana chaval otra ballesta un casco un gorro y una armadura ale muy bien a ver una katanaka chaval pero es de pesada yo creo porque no sale aquí y no creo que cuente como hacha mira hostia pero es que el mío es mejor es que tengo la mejor arma a una mano del juego yo creo tiene toda la pinta un poco más pesada pero pero renta mira la katana oh tiene el mismo ataque que la que llevo pero muchísimo menos peso vamos reji katanero hombre hombre esta tiene mucho más peso y el mismo daño con lo cual a ver ¿tiene otra variante? no y la ballesta que me han dado oh es mejor pues venga ya tengo las tres ballestas del juego ya no hay más me faltaría un arco y luego lo que vaya aquí no sé que arma será la verdad y me han dado dos cascos a ver ah este es el que cogí en la caseta y luego aquí tengo este que te sube la defensa y el peso y ¿cuál era el otro? este ¿no? este de aquí al lado te da más defensa y el mismo peso pues venga nuevo casco why not y armaduras tengo también a ver te da menos defensa y menos defensa ve y pesadas tengo esta que es la que llevo cierto pero de momento creo que me quedo así y escudos tengo este pero es pesado con lo cual ala no tengo misiones aquí ¿verdad? no vamos a construir el salón del trono va vamos a vamos a construirlo catanero eso existe hombre se ve que sí me lo acabo de inventar yo ala 30 monedas fuera a reconstruir el salón del trono ok y lo van a construir ya joder que bien anda anda por ejemplo uno escondía zombies en la cripta mira que espadote es un poco más potente que la que llevo pero es más pesada oh que pedazo de escudo chacho ala y no me han dado un logro supone que daba logro esto no a ver que dicen hay ranas atacando a la gente y matándolos las minas ¿no? supongo a ver decían que había un monstruo merodeando por el subsuelo bueno 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 ¿qué me dice? ¿me dice algo más? pues lo mismo me dice lo mismo lo mismo lo mismo que sí que sí que sí que te calles que te calles que te calles puedo ir para acá ahora puedo ir para acá amigo que esto conecta también con la cocina vale puedo subir por ahí está todo más o menos reconstruido ¿eh? tómate traigo otro ingrediente ya que estoy aquí se lo voy a dar lo que no sé dónde estará el tercero míralo me falta la movida esa sea lo que sea bueno ya se lo traeremos voy a subir por aquí a ver un segundo y si voy por aquí voy a mi habitación ¿no? esto es mi habitación ¡ah no! esto es el salón de las armaduras ¡flipa! ¿eh? todas las armaduras chaval mira y aquí las ballestas los arcos anda qué guapo muy guapo sí lo que pasa que hostia me faltan todavía unas pocas ¿eh? ¿y por aquí hay algo? no esto supongo que una vez lo tenga lleno pues todo quedará más bonito y demás a ver mira aquí me puedo cambiar y me puedo sentar en la cama ¿para qué? pues no lo sé y por aquí no hay nada no puedo saltar aquí a ver ¡ah! no no puedo te tengo el Mjolnir chaval guarda guarda tremenda acusación a padre muerto sí, sí sí que la han acusado no se han cortado no se han cortado vaya mira ahí sale como que hay algo arriba tío pero ¿cómo subo yo ahí? ¡ah! aquí hay una estancia cerrada esta será la sala secreta esta que te lleva aquí arriba el problema es ¿cómo coño abro esto? buena pregunta hola vale pues voy a ir para abajo y para acá ahora tendré que ir al sitio nuevo mira me falta la puta estatua de ahí tío que estará ¿dónde? ¿dónde estará? mira el hermano el flipado tengo que venir aquí ¿no? y tengo que ir al pueblo de cola larga y a las minas veremos a ver veremos a ver y un monstruo muy grande ha dicho coño el hermano me va a decir algo la putada es que no sé dónde estarán los tablones para este ¿me los venderán ahora a la tienda? voy a mirar voy a ver voy a ver a ver si con un poco de suerte tiene los tablones este pavo o va a ser que no tiene más blueprints una más bueno se la compro no tiene nada más ¿dónde estará la maderaca esa tío? ¿dónde coño estará? siéntate aquí anda vale vamos a hablar con el hermano había visto al caudillo en la mina junto a su banda de escoria batracia vale ¿y qué me quiere decir con eso? ahora para allá ¿no? supongo efectivamente pues vamos vamos para allá el mosquito toma mosquito hostias este tiene el tablón sí, 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 sí hombre ahora mismo ahora mismo te lo pillo toma, dámelo ala, muchas gracias ok venga, va vamos a llevárselo al capullo a ver lo que me da creo que me va a dar el ingrediente que me falta creo no estoy seguro pero creo que sí a ver tengo que ir a la verga Lupe así que mejor bueno sí, voy a ir a lo de los exploradores voy a lo de los exploradores y voy para la izquierda voy a hacer eso ahora para la izquierda hasta que lleguemos allá abajo no creo que haya nada ya, eh mira el mosquito el mini mosquito míralos, míralos uy coño y a ese no le atacan pues no lo entiendo hola te traigo algo que querías oh, ok ahora puedo hacer las colmenas ah, miel una exquisitez de color dorado difícil de obtener en el reino de las ratas seguro que al cocinero le viene bien para sus recetas toma pues voy a volver al castillo un segundo, eh voy a volver al castillo y le voy a dar esto para que me suba más la barra de vida que creo que te sube más la barra de vida voy a hacer eso, sí de todas formas menuda vuelta acá que estoy dando pero bueno podría haberme ido para la derecha y usar el viaje rápido hubiese tardado menos pero en fin qué más da por si por el camino me encuentro a alguien que me dé algo alguna misión o que me venda algo por eso pues bueno y aquí no hay misiones me extrañaba pero pero yo qué sé flipas, eh como estoy ayudando a reconstruir un reino entero tío está guapo what por qué suena a veces el sonido de logros o solo lo escucho yo no lo sé mierda como los poblerinos del Resident Evil 4 en qué sentido en qué sentido señor vamos, vamos que hay que ir a ver al cocinero vamos le tengo que dar la recetaca a esta ¿qué? ¿resto? creo que sí sí, recto pues venga vamos, vamos ¿cómo pillaré la llave, tío? la llave no sé no lo sé vamos, vamos, vamos que vamos a tener más barra de salud creo te traigo miel sí, sí te la traigo ahí la tienes ala preparan un platito vale que rico un palagoso aroma dulzón rey nunca imaginó que una pata de larvasada pudiera saber tan bien joder se la ha comido de una, eh mira la barra ojo ahí, eh a ver y que es lo siguiente por curiosidad es como una especie de flan unas patatas fritas y parece una pata de larva o algo raro pues solo me falta esa receta ala así vamos con más con más de esto con más vida coño porque nos va a salir cositas cuidado, eh y tú no me dices nada nuevo, ¿no? a tu rey sí, me dice lo mismo que sí, que sí no, no cállate cállate mira allá atrás los trofeos de la de los bichos de los sapos mira, ese es el aporreador el de la derecha es el aporreador el de la izquierda no sé quién coño es será el lanzarrota ese digo yo, no sé no sé cuando se ponen a insultar pues me he perdido ¿qué sala será la del logo de los aposentos? ¿cuál? ¿cómo? ¿la del logo de los aposentos? ¿cuál? ¿cómo? ¿qué sala será la del logo de los aposentos? yo creo que esta puerta va a llegar a un punto que de alguna forma te van a dar la llave y esto va a ser la cámara de los tesoros creo, ¿eh? creo no estoy seguro pero creo que sí porque es que otra cosa creo que sí, ¿eh? que va a ser esa la movida vamos, vamos, vamos vamos que quiero matar bichos guapísimo el juego este ¿qué coño? ha pegado una carga muy rara ahí, ¿eh? ahora vamos para acá tengo que ir ahí abajo dudo que haya nada pero me voy a asomar por si acaso mira, ya no está este cortando madera interesado hombre si está aquí abajo el tío ándale pero aquí no creo que haya nada tienen aquí sus cultivos oye, cultivaréis plantas normales ¿no? supongo mira, mira ¿eh? ala dos lingotacos aunque voy bastante bien de lingotes 95 lingotes joder vámonos vámonos que de hecho creo que voy a unas minas iré a unas minas más grandes quiero yo suponer mira quién está aquí el hermanísimo cuidado que hay ranas que te hacen pupa en la mina no sé qué no sé cuántas ah, te referías al logro de los aposentos reales es que eso eso es lo que yo me refería antes yo creo que ese logro es cuando tengas esa llave o algo espérate mira las ranas ¿dónde están? ¿esto no le puedo dar? ah, pues no van a probar mi Mjolnir las ranitas oh, hija de puta toma tengo una katana que revinta la madre ala que hostia que hostia hijos de puta aparta, aparta me tienen rodeado los cabrones aunque esas tenemos aunque esas tenemos válgame dios pero qué coño espérate que me van a matar dale, dale oh, joder tengo una katana pedazo de perraco muerta va por culo la rana y la madre que los parió pilla cosas a ver aquí parece que hay un agujero no me jodas a ver baja Reggie ah, pues no ala adiós hermanito hermanito hostia es un aporreador qué cojones espérate espérate que me cure un poco toma por culo correador ni hostias correador de mierda por aquí ay, desde aquí subes te iban a matar esas cacas en serio no me jodas bueno me he confiado la verdad me he confiado también como voy cheta y yo ya me confío y eso en verdad es un error pero bueno bebe y recárgate otra vez ala siéntate muy bien y para arriba y para acá a ver voy a bajar esto porque igual es necesario para algo lo voy a dejar así por si acaso mira como salen huyendo todos cuidado hay bichos ahí dentro hay ranas y sus muertos que sí que sí tendré cuidado y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver el rey y la reina mosquito nos los hemos cargado a los dos me ha gustado la verdad porque te vas enfrentando a estas criaturas durante el juego hasta este punto y luego te dicen oye que ha venido el rey que ha venido la reina te los tienes que cargar está muy guapo me gustan mucho las cositas que tiene este juego la verdad me encanta y nada ya sabéis que en breve seguiremos con más cositas por el canal canal de tweets lo tenéis abajo en la descripción como siempre y de costumbre y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas chavaletes 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 chavaletes